Buenas, soy jodemonio97 y hoy pues me voy a probar la la Kikiyoko té verde japonés me he visto en el Mercadona y me ha dado mucha curiosidad por saber que tal sabía porque nunca he probado el té verde se supone que es sin azúcar no es una bebida energética, no es solo té pero luego está luego sí que se toca bebidas energéticas que son tés también, pero no, esta no parece ser bebida energética así que a ver dicen que el té verde sabe muy amargo que esa, esa, a ver no huele a nada ¡Uff! ¡Ah! ¡Dios, qué asco! ¡Qué asco! ¡Ah! es como, como, como cuando te caes al suelo y sin querer, pues, chupas un poco de la hierba que hay en el suelo ¡Aaah! es como comes una ensalada sin lavar ¡Joder! ¡Qué asco! os he probado el KitKat sabor té verde y eso no es, eso no tiene nada de té verde esto, esto sí es un verdadero té verde ¡Oh, el té verde es té matcha, ¿no? lo quiero yo supongo que esto es el té matcha, ¿no? ¡Ah! ¡Qué amargo! ¡Muy amargo, eh! no os lo recomiendo para nada si os gustan los sabores amargos pues, aquí lo tenéis Dios mío, qué amargo ¡Adiós!